¡Mafia de la Rana! ¡Sí! Todo va a ir bien, Odeh. Pero antes tenemos que salir de aquí. ¡Vaya! ¡Os ha ido muy bien, chicas! ¡Oh, bien! ¡Muy bien hecho, Sirenita! Bogas, estáis demasiado cerca. ¡No podréis esquivarme! ¡Esto va a doler! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Vamos, Pampones! Jamás me hubiese imaginado que pilotaseis tan bien. ¡Lelén! Mi plan es tan... bueno... O sea, malvado. ¡Ahora nos toca a nosotros! ¡Seguidme! ¡Aléjate de mí, bonita! ¡Mafia de la calabaza! ¡Torpedas de calabaza! ¡Mafia de la furia! ¡Uuuh! ¡Espera un momento! ¡Oh-oh! ¡Ah! 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 Intentaba advertiros. Debemos largarnos de aquí. ¿Por qué? Porque tienen un monstruo marino gigantesco. ¡Nos largamos! ¡Chicos, tenemos que separarnos! ¡Se debe morirse antes de que se ponga feo! ¡Viene a por nosotros! ¡A menos que pueda impedirlo! ¡Magia de la calabaza! ¡Torpedos de calabaza! ¡Sí! ¡Zas en toda la boca! ¡No le he hecho nada! ¡Es nuestro transporte! ¡Espa, estamos aquí! ¿Dónde está Joy? ¡Joy! ¡Joy! ¡Gracias, chicos! ¡No perdamos más tiempo! ¡Vayámonos! ¡Robbie! ¡Travis! ¡Travis, pesas demasiado! ¡Pues lo hemos conseguido! Gracias, Travis. ¡Sois unos héroes de verdad! Pero aún hay que llegar a la orilla. Las últimas palabras de un héroe. ¡Cuidado! ¡Prepárate para saltar! ¡Magia de la Sirena! ¡Detengo! ¡Magia de la Nieves! ¡Alguien tiene que ayudarnos! ¡Déjamelo a mí! ¡Yo soy Hawk Blancanieves! Regal Academy La historia acaba de empezar Con magia y mucha diversión Regal Academy Regal Academy Un mundo nuevo a explorar Abre la puerta y ya verás Regal Academy